Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es más que todo del procesado de apilado de fotos en astrofotografía. En astrofotografía hay personas que usan un seguidor de estrellas y esto les permite hacer fotos de exposiciones mucho más largas en que las estrellas sean movidas. En nuestro caso, como nadie de nosotros usamos seguidor de estrellas, pues realmente todo es fotografía sin seguimiento, se le conoce. Y nosotros, en nuestro afán por querer mejorar nuestra calidad de imágenes, empezamos a buscar como otras herramientas que nos permitieran mejorar mucho la calidad de las imágenes. Esta es una, pero hay algo que sí tienen que tomar mucho en cuenta es que si vamos a usar este tipo de herramientas que es apilado de fotos, tenemos que hacer bien las fotografías. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vayamos a hacer la salida de astrofotografía, tenemos que ir pensando en las fotos que vamos a hacer y en su edición. ¿A qué me refiero? Aquí les voy a mostrar como tres ejemplos con lo que se puede hacer en el programa. Un ejemplo va a ser el apilado, pero nosotros vamos a iluminar el campo, iluminar el paisaje físicamente. Se iluminó, entonces esto nos va a permitir que en nuestro archivo final que nos arroje el programa, que es el Sequoia, lo metemos directo al Lightroom y lo podremos editar ya una edición muy sencilla, por así decirlo. Más que todo ya puros contrastes, luces y demás. La otra técnica es hacer todas nuestras fotos del cielo, por así decirlo, y hacemos una foto extra del paisaje iluminado, pero nada más una. En el ejemplo anterior, que va a ser el primero, tenemos que iluminar el paisaje todo el tiempo. Entonces, si tenemos un flash, esto no nos sirve, porque no vamos a tener flash parpadeando 60 o 100 veces en la noche, que nos va a morir. Luego, nosotros lo hemos hecho con una luz continua que tenemos, un palo, un báculo, el que yo le digo el báculo. Entonces, en el otro es tomar las fotos y después una foto con el paisaje iluminado. Y el otro ejemplo va a ser cómo hacer un Star Trail de puras fotos. Si recordamos, el Star Trail es el seguimiento de las estrellas, perdón, o sea, la línea que forman las estrellas en el cielo. Y para esto tenemos que dejar la cámara tomando bastante tiempo. Hemos hecho Star Trail de una hora a una hora y media. Recuerdo, Maga hizo como una hora y media en Lina. Pero también podemos hacer muchas fotos para completar esa hora y media de acumulación de estrellas y luego juntarlas en este programa. Esa es otra alternativa. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera foto, el primer ejemplo va a ser de las lunas de Bilbao, que de hecho es la foto que tengo aquí atrás. Pero, a ver si la ven, ya casi. No se ve el escritorio, ¿verdad? Todavía. No. Está cargando. Ahí va. Sí, es que yo también aquí traigo el celular y ando viendo lo que... Sí, ya apareció. Nada más hay un pequeño delay en lo que tú dices y lo vemos. Pues está bien. Sí, entonces, bueno, aquí voy a ir checando. Esta foto la hicimos en enero del año pasado. No, perdón, claro que no. Marzo, ¿verdad? Febrero o marzo del año pasado. Sí, fue marzo. Marzo del año pasado. Y fue en las lunas de Bilbao. En esta yo utilicé el báculo. Fue el luz continua durante toda la foto. Y, pues, no presentó mucho problema para la edición. Obviamente hay ciertas cosas, ciertos aspectos que, pues, yo ahorita veo en esta foto como un chorro de puntos morados, pero ese es otro problema ya de mi lente. Fíjate. Entonces, bueno, este es el programa. Se llama Sequeror. Es lo descarga gratis, pero es para Windows. Entonces, en el programa nos va a pedir básicamente dos tipos de imágenes. Las imágenes light y las imágenes dark. En las imágenes light se refiere a todas las fotos que son como, bueno, que son en las que se van a ver las estrellas. O sea, como, por así decirlo, la foto, entre comillas, final. Todas las imágenes que tomemos. ¿Cuántas imágenes vamos a hacer? Pues, dependiendo del tiempo que tengamos, dependiendo de lo que vayamos a querer tomar. Si tenemos varias composiciones, pues, pues, tenemos que sacrificar imágenes. O sea, decir, ¿sabes qué? De esta composición las voy a tomar 10 fotos, 20 fotos. Porque son, recuerden que son fotos largas, de 20 segundos aproximadamente. Si tomamos 30 fotos, son 600 segundos. Es, o sea, son 10 minutos de fotos. Entonces, para una sola composición. Nos ayuda, sí, en la calidad de la foto, que nos va a mejorar mucho. Pero, pues, a veces la noche se pasa muy rápido. Entonces, tenemos que como que aprovechar. En este caso, en las dunas de Bilbao, voy a abrir las imágenes. Yo tengo acomodadas las carpetas dunas de Bilbao. Y dentro de la carpeta dunas de Bilbao, tengo los blacks y las lives. Que serían todas estas. Entonces, y yo en esta vez tomé como 8, 6, 24, como 30 fotos aproximadamente. En este caso, antes de meterlas al programa, hay que revisarlas una por una. Para ver que no haya ninguna movida. Porque esa movida nos va a afectar toda la imagen final. En este caso, ya las he revisado estas. Ya las tenía. Sé que este está mal. Entonces, empiezo normalmente desde la segunda o tercera, después de que tomo. Entonces, agarro todas las imágenes y las abro en el programa. Y no sobre todo. Todas las imágenes live. Estas son las imágenes live. Y si se fijan aquí, se ve la calidad de la imagen. Se ve algo oscura. Se ve... Aquí no lo puedo dar zoom. Entonces, se ven muchos puntitos. ¿De qué es el ruido? Normal. El programa te selecciona una imagen base. Esta te la selecciona en automática. Tú puedes cambiarla, pero les recomiendo que dejes la automática. ¿Por qué luego presentas los problemas del compilado? No, junta bien las fotos. Esto es porque agarra la en automático. Y la automático es siempre la de en medio, por así decirlo. Si tienes 30 imágenes, va a agarrar la número 15 o la número 16. Pero, bueno. Después, lo siguiente es meter las imágenes de ruido. En este caso también se le dicen imágenes black. Que son imágenes literalmente negras. Estas imágenes negras son... Tienen que ser con los mismos parámetros que tomaste las imágenes light. Y, por ejemplo, aquí les puse ya la imagen negra. Si se fijan, realmente no es negra. Tiene puntitos... No sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí. Tiene puntitos morados, rojos. Que en esta noche hacía bastante calor para la cámara. Entonces, es ruido por calentamiento. Por estar trabajando toda la noche la cámara. Entonces, empieza a oír este tipo de ruido que afecta mucho la calidad de la imagen. Y esto es lo que el programa va a restar a nuestras imágenes light. Entonces, es necesario tenerlas. Perdón, Mauricio. Perdón. Ajá. ¿Esas blacks las tomaste en esa misma sesión? Las tomé en esa misma sesión. Hay personas que las toman por separado. Funcionan, pero no es lo mejor. Porque la cámara, al momento de estar tomando las fotos, tiene cierta temperatura. Entonces, después de haber tomado las lights, toma las blacks. Para que tenga la misma temperatura, por así decirlo. O sea, las mismas condiciones en las cuales tomaste tus blacks, van a estar estos blacks también. De hecho, sobre ese mismo comentario, las blacks, como se supone que van a quitar el ruido que obtienes en las otras fotos, tienen que ser también con los mismos parámetros. O sea, el mismo ISO, el mismo tiempo, el mismo apertura, todo exactamente igual. Y por ello, van a dar mucho mejor resultados si las tomas inmediatamente después de hacer las fotos de imagen. Para que sí puedas cancelar bien el ruido. Pero, en lo contrario, no funciona tan bien. ¿Cuántas necesitas tomar de esas? De imágenes blacks, normalmente, yo, y creo que la mayoría de nosotros tomamos 10 imágenes blacks. A ver, yo no entendí eso de las imágenes blacks. Las imágenes blacks son fotos con los mismos parámetros, pero con la tapita de la cámara. Ah, ok, ya. Obviamente, no apuntar a alguna luz que tengamos cerca para que no se meta ninguna luz. O sea, le pones el tapón a la cámara y tomas 10 fotos. Ajá. Ok. Programamos 10 fotos y que se toma. Muy bien. Entonces, ya, ok. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que nos va a leer los puntos de ruido que se generan por la cámara, normalmente, por la cantidad de calentamiento o por el lente, y los va a anular cuando los estemos editando. Sí, el programa lo va a anular. El programa, básicamente, alinea todas las fotos lights, las estrellas las alinea, porque obviamente las estrellas se están moviendo entre foto y foto, y quita todo el ruido de las imágenes blacks. Digo, no tan así directo, pero básicamente lo que hace. ¿Alguna otra pregunta? No. Si me permites, no, sobre lo que comentó ahorita Ivonne. Este, precisamente eso es lo que hace, Ivonne. Por eso también tomas, entre más cantidad de blacks tomes, mejor, porque también va a sacar una media del ruido de todas las fotos, y eso va a ayudar a que lo haga mejor. Igual ahí se van a ir también varios. ¿Puedes hacerlo, por ejemplo, tomar una, por ejemplo, una de las estrellas y una black, tomar una de las estrellas y una black, no? No tantas. De hecho, sí, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Yo cierta noche decido que voy a trabajar con 6400 de ISO, y tengo ya los parámetros con los que voy a trabajar. Puedo hacer un set de seis blacks, por ejemplo, y si yo ya no voy a cambiar parámetros en todas las fotos que voy a ir tomando, pues a lo mejor esos seis blacks me sirven para todas. Ok. Si tú dejaras esa configuración de tomar una black por cada fotolight, entonces básicamente es algo muy similar al algoritmo que trae internamente la cámara de reducción de ruido de larga exposición, que en este caso que está planteando Mao, aquí lo deberíamos eliminar de las funciones de la cámara. Además creo que también, disculpen, pero el poner la tapita y quitarla movería mucho, entonces las lights se alterarían, ¿no? Sí, sí, cambiaría la composición y antes se verían las lights, entonces sí es acabar todas tus lights y después ya proseguir a tus imágenes darks, por lo que dice aquí. Ok. Pero bueno, ¿cuántas imágenes le hice hacer? Depende, esto no es como lineal, no es como si tomo 20 voy a tener un resultado y si tomo 40 voy a tener el doble resultado y luego si tomo 80 mi resultado va a ir así como al doble, ¿no? Bueno, esto es como, pues, logarítmicamente, entonces yo por ahí estuve hace tiempo buscándole, no recuerdo el nombre del podcast, pero bueno, era un invitado en el podcast y era un doctor que se encargaba de, procesaba imágenes para, pues, de astrofotografía, pero ya a un nivel profesional, por así decirlo, y comentaba que con 60 lights es más que suficiente para astropaisaje, ¿por qué? Porque para seguir teniendo un mejor resultado, o sea, un resultado significante, te ibas a tener que ir como hasta 200 lights, entonces ya de 60 a 200 es mucho desgaste de la cámara y es mucho tiempo, entonces dice, ah, pues con una 60, con eso la pueden hacer, sin problema. Si quieren hacer menos, hay veces que hacemos 15, 20, dependiendo de, pues, de la pisa que tengamos, pero 60 como máximo es lo que yo les recomendaría. En este caso yo tengo 34 aquí y aún así este ya me sale bastante pesado el archivo. Mauricio, perdón, ¿y estas 34 son entonces con las mismas configuraciones? ¿Mismo ISO, apertura, todo? Todo es igual, de hecho yo tengo, en la cámara tengo el Mike Lantern, entonces es como, es un software aparte que se le pone a la cámara para que las tome seguidas. O sea, yo configuro como si fuera un intervalómetro. Entonces yo le pico una vez y ya va a tomar las 60 seguidas o las que les pongo seguidas y ya. Simplemente no modo la cámara y ya. Ok. Yo configuro desde un principio cuánto voy a tomar. También dependiendo del tiempo, entonces ahí yo digo, ah, pues, ¿sabes qué? No quiero estar aquí más de 10 minutos. Hago el cálculo ahí rápido y digo, ah, pues, ¿esa es una opción para la cámara? El Mike Lantern es para Canon, es un software aparte y pues te piden que no olvide Canon, como tal te dicen que no lo instalen, supuestamente pierdes la garantía, pero pues mi cámara está descontinuada, así que yo no tengo mucho que ver. Pero básicamente lo resuelves con un intervalómetro que puedes comprar por mil pesos en Best Buy. Bueno, proseguimos. Después nos pide el output y básicamente estas son las maneras que vamos a ocupar y nos pide el output simplemente donde la vamos a querer. En este caso, por ejemplo, yo ya hice los... el procesado, perdón, yo hice el procesado con diferentes parámetros para mostrarles cómo es. Ahorita nos vamos a hacer uno, que es con el que yo vi mejor resultado para esta foto. Pero sí serviría como que hicieran varios para ver cuál resultado les late más. En este caso, pues, yo le pongo un nombre, pues, Dunas de Bilbao, Mautif, y le voy a poner ejemplo 1, X. Y ahí es donde se va a guardar, nos lo puso. Después ya nos vamos aquí a los parámetros. El primer parámetro nos dice alinear, es lo de alinear estrellas. Nosotros, en este caso, queremos que se alineen nuestras estrellas, pero hay que poner... seleccionar qué son estrellas y qué no son estrellas. Qué es cielo y qué no es cielo. Activamos esta... esta... ¿Cómo se llama? Perdón, esta opción que dice Freeze Ground. Y vamos... nosotros... aquí en Sky Region lo seleccionamos para empezar a seleccionar todo lo que es cielo. Nosotros le tenemos que hacer el programa qué es cielo y qué es tierra. Entonces, literalmente, con el mouse... les recomiendo que tengan un mouse. Con la bolita pueden agrandar o hacer más pequeño el... el brush, por así decirlo. y empezamos a seleccionar todo lo que es cielo. Sin tocar la tierra. En este caso, por ejemplo, yo siempre la toco porque se ve mejor el verde. Y luego ya con el botón derecho empiezo a eliminar lo que no quiero que sea tierra. Lo que digo, lo que no debería de ser cielo. De preferencia... o sea, dejar un pedacito más de... seleccionado. De seleccionado. O sea, si ven aquí hay... aquí hay cielo y lo deje de seleccionado. ¿Por qué? Luego me borra parte del suelo y se ve medio raro. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, ya. Aquí ya selecciono que es cielo y lo que es tierra. Entonces, no está seleccionado. Y ya. La opción como más importante que hemos notado es esta que dice Remove Dynamic Noises. La seleccionamos como On. y vamos a utilizar también el este. Enchance Starlight. Con eso, básicamente es lo que necesitamos activar para tener la foto bastante bien. Y también el espacio de color hay que cambiarlo a do RGB para no limitar la imagen final. La imagen final es un TIFF, no es un RAW ni un JPG ni un TIFF de la composición de todas las fotos. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Entonces, básicamente estos son los que necesitamos activar. Puede ser que con otras opciones con unas fotos también podamos activar el Auto Brightness y el de reducir la contaminación lumínica. En este caso, ahorita les muestro los ejemplos de cómo fue el resultado activando estos dos. Pero este es el que yo noté que era mejor. Entonces, ya. Una vez que activamos estos que les había dicho antes, le ponemos Start y la computadora empieza a procesar las fotos. Procesa primero los Blacks y luego empieza a procesar cada Light. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Dependiendo de, obviamente, la computadora. En mi computadora de mi casa, que es bastante antigua y ya está viejita y no tiene mucha capacidad, a veces tarda 15, 20 minutos o hasta una hora unas fotos más grandes. pero en este caso está compuesto bastante buena que es del trabajo y tarda unos dos minutos en estas 34 más. 34 más 10. Dos minutos tardan. ¿Alguna pregunta ahorita? No. ¿Siete? No, hacemos más. Seis, doce, como quince. Bueno, entonces ya que se acaba. Estoy suponiendo que todos me escuchan. Sí, yo sí te escucho. Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, acá también. Todo súper. Entonces, bueno, aquí ya me dijo que se completó el resultado. Entonces, yo le pongo ya close y me va a mostrar la imagen. Ya le piqué close y me muestra la imagen final. Esta imagen final todavía hay que darle una edición de contrastes y luces porque nos quita mucho contraste sobre todo y pues ya dependiendo de nuestra edición final va a ser como lo que queramos pero esta imagen ya le redujo mucho ruido, le redujo y le aumentó mucho la calidad de las estrellas. La luz de las estrellas no vaya. Entonces, eh... Ok. ¿Es esta misma? No, la volví a procesar. Esta es la que procesé hace como un año y ahorita, de hecho, en la tarde la volví a procesar y me quedó mucho mejor. Pero miren, aquí les quería mostrar el ejemplo. Ah, bueno. Yo las metí en la ruta de una vez mostrar en la ruta para que vean cuál fue la diferencia. Esta es la imagen normal. Ok. La... Que nada más le hubiera puesto la opción de... dinámico... de lo del río dinámico. Y si se dan cuenta pues de esta manera quiero mostrarles un tipo de una imagen que yo... O sea, la imagen para que vean la diferencia. Ok. Esta es la imagen roja. Si alcanzan a ver tienen los puntos y... Se ven los puntos se ve... se ve bastante sucia por así decirlo con mucho ruido mucho ruido por calentamiento. De hecho, aquí hay un punto rojo y un gacho. Aquí hay otro. Y nuestra imagen final cambia bastante. Y si aumenta mucho la calidad. Entonces, bueno, esta es una. Esta es la otra que, perdón, ya la edité. Pero en el... la diferencia quedó más o menos igual con un poquito más de contraste. Entonces... Bueno, esta fue para mí la que ganó. Que fue la que le activé lo del Dynamic Royce y lo de encantar Light Start. Eso se llama la opción. Esta es una tercera. Salió muy contrastada. A mí no me gusta tanto. En esta lo que yo hice fue aparte de activar los dos pasados activé lo de activé activé el de Light Pollution. Ah, ok. Perdón. Fue activé el Light Pollution y el resultado fue este. Más contrastado, pero no me conviene a mí. Yo prefiero darle el contraste ya directo en Lightroom. O sea, me la dejó contrastada y oscura. Entonces, yo al momento de subir la exposición para mí se me va a ir otra vez la calidad de la foto va a ir para abajo. Y la última aparte de Light Pollution le puse uno de brillo automático y salió esto. La verdad es que si la ven ya más de frente bueno, más cerquita no me no me da zoom. Ah, no, sí, sí, me da zoom. Entonces, bastante mal la imagen. La verdad no vale la pena. No. Entonces, ¿qué va a depender que estas opciones sean buenas o malas dependiendo de la imagen? O sea, yo les recomiendo que jueguen con estos parámetros pero por lo general esta, lo de el brillo automático nunca sale bien en todas las pruebas que he hecho no sale bien. Yo simplemente con el de Remove Dynamic Noises y el de Enchance Start Light con estos tengo. Por lo general son las mismas mejorísimas. A ver, es Remove Dynamic Noises ¿Y el otro? Y Enchance Light Starts Si pudieras mostrarlas en la pantalla del Sequoia ¿No? ¿Sin la qué, perdón? En la pantalla del Sequoia ¿Acá? ¿Es este? Dynamic Noises Sí y Enchance Light Starts Starlight Ah, ok En Starlight Con estos técnicos Entonces pues hasta el momento esto es todo de esta imagen posteriormente como mi suelo ya está iluminado porque les recuerdo esta foto nosotros la tomamos con luz en el en el paisaje continua durante todas las fotos que tomamos la luz estaba ahí continua entonces obviamente cuidando que esta luz no quemara la imagen entonces ya básicamente nuestra imagen está casi completa faltaría editar en Lightroom que es lo que pues edito bueno la edición creo que va un poquito más de cada quien pero hay algo importante que a nosotros nos ayuda mucho aquí que son lo que sería lo del sharpening para darle un poquito más de ¿Cómo se llama? definición por así decirlo no creo que no la termina correcta ni como de corrige en ese término no ¿en cuál Mau? ¿en cuál sharpening? ¿que es definición? sí es enfoque como nitidez perdón nitidez nitidez y un poquito el noise reduction también lo llego a utilizar de nuevo pero casi nada en el sharpening lo que yo utilizo lo que nos utilizamos de hecho es aquí agregamos una máscara bueno en el de máscara le picamos alt y movemos este y nos da blanco y negro lo blanco es lo que va a aplicar y lo negro es lo que va a ignorar para los parámetros que le pongamos entonces más que todo usamos una máscara que obviamente los puntitos de de las estrellas se van a agarrar y algo del paisaje algo no tanto digo ya esa consideración entonces yo agarré como esta máscara casi todo lo estoy ignorando casi todo el paisaje lo estoy ignorando nada más las lunas de aquí a la derecha se ven y pues ya le moví aquí a lo que fue sharpening dependiendo de que tanto quisiera que se viera o no tampoco pasarnos tanto y esto es como lo más importante al momento de meter una foto en Lightroom de astrofotografía y aparte obviamente lo de ya los contrastes las luces que es la consideración de nosotros los colores la saturación y para esto yo también aquí en Lightroom aplico una pequeña capa extra con esta opción de la adjustment brush apliqué la capa hacia hacia el suelo no sé si se fijan es la capa que utilicé más que todo para darle un poquito más de explosión todos los parámetros que yo puse aquí fueron para darle a mi imagen final lo que yo quería en el cielo y posteriormente ajusté ya un poquito más el suelo no sé si ahí me estoy explicando ¿tiene alguna otra duda? sí, o sea que la capa de arriba la exposición en el Lightroom es diferente sí ¿sí? entonces pues bueno creo que hasta aquí que vería es como este ejercicio acabado sí me siguen viendo acá ¿no verdad? aquí sí este adjustment brush yo voy a tener que ver cómo funciona ese básicamente nosotros le agarramos esta opción ponemos un puntito donde queramos y empezamos como a ¿pero por qué lo pones en el cielo para ajustar el suelo? no, digo aquí por ejemplo y empezamos a pintar en lo que nosotros vamos a querer y en lo que nosotros hayamos seleccionado por así decirlo le van a aplicar estos parámetros nuevos ah ok lo que hiciéramos en este caso lo que yo hice fue hacia el suelo y fueron los parámetros que usé que son ok gracias no fue mucho fue un poquito de exposición y un poquito de quitarle el contraste gracias entonces hasta ahí para mí esta imagen ya es como la final y es la que yo descargaría directo ya a mi JPG para subirla o para imprimirla probablemente ¿JPG o TIF? JPG ya este es un TIFF pero ya lo vamos a convertir después del Lightroom o después del Photoshop a JPG ah ok entonces ya básicamente es como la imagen final para subir ok el siguiente ejemplo es parecido la diferencia es que nuestro suelo no se no lo estuvimos ¿cómo se llama? iluminando todas las fotos solamente una foto entonces yo cierro normalmente el Secuator cuando voy a iniciar otro paisaje perdón otro proyecto volvemos a abrir el Secuator agarramos las imágenes como yo les había dicho en este caso yo tengo todas estas imágenes si las ven todas estas imágenes no están seleccionadas todavía quité unas porque no le iban a afectar a mi imagen sé que le iban a afectar entonces ya total hice la selección y me quedaron estas fotos las seleccionó y las abro quedaron 21 fotos igual me agarra la imagen base me agarra la imagen en automático esta foto es de las minas de mármol fuimos por ahí de creo que agosto del año pasado igual con unos chavos de la comunidad igual de hecho es John está Juan de Anda y hacía mucho calor entonces nuestra imagen es bastante bastante mala la calidad de la imagen tiene mucho ruido o sea el calor afecta sí el calor afecta mucho la imagen y se fijan como hay como rayas horizontales afecta más que nada el sensor ¿no? se calienta más rápido y por eso se da todo el ruido sí 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 exacto entonces bueno esta es la imagen final digo no perdón esta es una imagen light de todas las que hice mi imagen base va a ser esta la imagen base como nosotros la vamos a poner en Photoshop no tiene que ser con los mismos parámetros puedes bajar el ISO a un ISO de 100 porque al final solamente nos va a importar el suelo entonces ya pintamos lo que queremos o como queramos ¿no? y pues bajamos los parámetros para que nos baje el ruido en este caso yo no hice eso no no planeaba tanto hacerlo así entonces dejé los mismos parámetros y la imagen no la imagen base no es muy buena pero nos va a servir como quiera entonces este es John ahí iluminado y pues yo quiero que salga de este suelo con el cielo que me va a arrojar el secuero posteriormente bueno regresamos aquí al secuero agarro mis imágenes de blacks estas imágenes blacks yo tomé solamente son siete y estas siete yo las utilicé para otras tres imágenes tres composiciones que hice ese mismo día tienen los mismos parámetros que las otras todas las fotos las tomé igual con los mismos parámetros y utilicé las mismas siete blacks para esas tres composiciones como comentaba hace ratito Nico pues esto puede hacerse de esta manera entonces igual agarro el output de nuevo eh minas de marmormado vamos el output eh voy a agarrar el es igual primero hay que seleccionar lo que es cielo y lo que es no lo que es suelo perdón pasándonos un poquito más hacia el cielo sin tocar lo importante es que no toquemos el suelo que no toquemos algo que que sepamos que no se movió durante y demás uy les recuerdo para quitar los seleccionados con el botón derecho del mouse y para seleccionarlos con el botón izquierdo entonces pues ponemos lo de dynamic noises lo de eh esto también cambiamos el espacio de color ahora si tienes que usar no va a ser tanto pero y vamos el procesado alguna duda no hasta que ya lo estamos haciendo jajaja jajaja y ahorita esta imagen casi cava y nos vamos a esperar el procesado el procesado lo va a hacer Nikon Photoshop entonces ahorita ya yo tengo una pregunta claro ahí en el programa aparece otra opción para imágenes que dice vigneting esas que son o para que para que se usan según bueno nico ese ese yo nunca lo usado creo que nico se lo iba a utilizar creo que son imágenes bueno nico contes si lo que pasa es que bueno las las black están diseñadas para quitarte el ruido térmico y el ruido por la disposición y por eso pero también debido a a los lentes y pues básicamente al lente se puede generar un vigneteo a a los extremos oscureciéndote la imagen entonces las las otras imágenes las de vigneting que también en otro tipo de aplicaciones les llaman de de white así como a las black se se llama white se toma tratando de que la foto sea completamente blanca a veces se le pone una sábana o una camisa blanca al lente y con una luz detrás de la sábana o de la camisa para que sea completamente blanco como un balance de blancos más que balance de blancos es para que al tomarle tú la foto al que debería ser blanco totalmente que aparezca cuál es el vigneteo que te genera el lente y entonces el algoritmo pueda compensar ese vigneteo y no pierdas exposición a los extremos de la imagen sin embargo por ejemplo cuando agregas las imágenes en Lightroom el Lightroom trae esa posibilidad de que te corrija el vigneteo que pues ya el fabricante sabe que te genera el lente entonces yo la verdad solamente lo usé una vez traté y no vi un cambio tan significativo en mi imagen y después de eso ya no lo no lo realicé pero sé que cuando hacen Deep Sky o sea no sé fotografía como de Orión o cosas así sí lo utilizan mucho para no perder detalle de ninguna parte del cielo pero más o menos por ahí va no sé si respondí la pregunta sí entonces por lo que entiendo sería más usado por ejemplo cuando usas telescopios cuando pues realmente no existe este archivo del vigneteo lo tiene que calcular el programa exactamente si no tienes un perfil para el lente entonces ahí lo usas además que cuando tú por ejemplo generas un tip como el que te hace el Secuero o algún otro software pierdes información sobre los metadatos algo así me parece entonces ya no sabrías bueno lo podrías escoger manualmente pero sí va más para aplicaciones de espacio profundo más que en nuestro paisaje creo yo sí bueno sí gracias por la respuesta ah mira si sigo aquí en el video yo creí que ya no estaba oye Mau mándeme oye estás procesando en la imagen pero la imagen base fue la ¿iluminaste solo? ¿o es un poquito de agua? a ver perdón la imagen base ¿por qué? lo que estás procesando ahorita la imagen que tomaste como base ¿es la que iluminaste el suelo? no la imagen base la va a agarrar en automático el programa ah ya la del suelo es hasta Photoshop sí la del suelo es hasta Photoshop ah ya ok ya si se fijan en este caso a mí me salió mal el procesado como les comento cualquier cosita que no tuvimos o alguna foto o alguna foto que pongamos mal nos va a hacer un error en este caso aquí me faltó activar la opción de Freeze Ground y ¿cuál otra opción? pues ya básicamente fue eso en este caso yo de las que saqué hace ratito me di cuenta que la de la que mejor salía no tenía esta opción simplemente era Remove Dim Dimming Noises y ya con eso entonces bueno esto salió mal la voy a volver a procesar con el mismo output la va como a recrabar ya y le pongo que sí pues tarda ahí un ratillo creo que tardó como un minuto ¿alguien de ustedes ha hecho ya una serie de imágenes así? yo una vez Nico me ayudó y yo también con ayuda de Nico Nico siendo héroe siempre no por eso lo están tomando el curso otra vez porque no queda claro ya sé fue demasiado rápido pues sí es que la noche se va bien rápida aunque no creamos sí ya de repente andas o dormido o o viendo el amanecer no nos falta más práctica la verdad entonces bueno ya esta fue la imagen final para mí fue la que más me gustó en Photoshop es donde se va a volver a editar con la imagen base perdón con la imagen de la tierra que es la que les mostré hace ratito donde sale este John iluminado se ilumina con la linterna roja un poquito más de la foto utilizamos el mismo báculo que utilicé en las dunas de Bilbao lo utilicé para iluminar esta parte de atrás este pedazo de mármol grande y otra lamparita que tenía de mano lo utilicé para iluminar esto la dejé como continua porque yo quería hacerlo como con luz continua pero no resultó del todo entonces porque para mí lo más importante es John y no fue no salió bien entonces porque porque se movió digo obviamente fueron como 10 minutos y tenía que moverse entonces estaba condicion para tener el brazo así arriba una pregunta ¿por qué este en estoy si me oyen ¿verdad? ¿por qué en Photoshop este y el otro en Lightroom? en Photoshop porque nos va a permitir unir una imagen de cielo que es este TIF que es lo que nos importa este TIF y la imagen del suelo que va a ser otra imagen nos va a permitir combinarlo con capas y en Lightroom no nos permite hacer eso mira no sabía ok gracias es que Lightroom es más como para lo que viene siendo el contraste matiz y saturación sí todo lo de luces que fue lo que hizo ahorita y en Photoshop lo que va a hacer es que vas a hacer varias capas ajá en este caso creo que nada más en luz y así bueno el siguiente ejemplo que va a ser el último y no sé si lo cancé a editar Nico digo dependiendo también de la hora pero llevamos una hora ahorita vamos a dejar en stand-by esta imagen el siguiente ejemplo es para hacer un StarTray igual cierro esto que no importa ah bueno antes de eso les quería enseñar como quedaron las demás por ejemplo esta fue con los parámetros de lo del Starlight lo del Light Pollution y lo de el brillo automático no me gustó el resultado entonces la descarté para mí esta fue con Light Pollution si se fijan aquí hay como un cono raro que se hizo igual la descarté y pues para mí como la ganadora fue la que hicimos ahorita básicamente bueno entonces la que sigue va a ser StarTray nosotros ¿alguien ha hecho algún StarTray? digo si quieren decir pero yo sí yo sí yo sí ¿o alguien no sabe lo que es un StarTray? no yo sí pero no lo he hecho ¿perdó? bueno estamos aprendiendo entonces ya la siguiente imagen es en Galeana en un equipo que se llama Pablillos en un valle fuimos en enero a una lluvia de estrellas entonces pues en la lluvia de estrellas tomas muchas fotos si no sale ninguna estrella si tienes mala suerte puedes usarlas para otra manera para otra cosa como lo que hicimos ahorita o para hacer un StarTray en este caso abro todas mis likes yo tomé como fueron como 150 fotos de esas 150 fotos las revisé todas y me quedaron 94 96 entonces igual esta es la imagen si no le puedo dar como aquí pero la imagen se ve ya bastante rara la verdad pues de tantas fotos que son se calienta mucho la imagen se calienta mucho la cámara aunque en esa noche estábamos como a menos 5 menos 7 grados entonces le ayudaba mucho la cámara pero aún así se llega a calentar un poquito estos son los likes los darks yo hice 10 que son estos los agrego mi output de hacer similar y esto es más fácil nosotros para el StarTray en la primera opción simplemente en lugar de poner alinear estrellas que es lo que hacíamos anteriormente le ponemos Straight y ya no tenemos que seleccionar nada de la región del cielo seleccionamos el de Remove Dynamic Noises obviamente el espacio de color ARGB y pues básicamente es eso en este caso son 96 imágenes va a tardar como 3 minutos en mi compu creo que tardaría como una hora como pero como les digo esto va dependiendo de la de la RAM de la computadora y pues del procesador lo más actualizado que esté la computadora pues sí porque si agarramos la la viejita pues sí nos aventamos ahí un día y la que la otra la mía desde cuando empecé la facultad entonces hasta tienen como 8 años y luego como que hubo una época en la que estuvieron avanzando muy rápido ¿no? las computadoras sí de repente ya se como que ya se detuvo preguntémosle a Oscar usted es el que más sabe creo que está aquí yo te digo porque yo ahorita anduve sacando con una cámara y me encontré una cámara Sony que tiene un mega un megapixel o sea imagínate esas fotos están en una compu salen bien chiquitas no pues igual las las ¿cómo se llama? las memorias anteriores que eran de 24 megas ándale entonces bueno esta fue la imagen final que nos genera pues lo que es que es el y ahí tú lo hiciste tomando varias fotos ¿verdad? 96 fotos ok y ahí va en la lluvia de estrellas no era la lluvia de estrellas alcancé en estas 150 fotos nada más alcanzaron a ver 3 pero no las edité aquí hay una de hecho que es la más notoria las demás eran súper súper débiles aquí bien chiquita súper nada eso sí otra cosa en las imágenes anteriores en donde acumulamos alineamos las estrellas lo que son aviones lo que son satélites cualquier cosa en el cielo que se mueva y que emite luz porque si no emite luz no lo vemos se va a borrar por completo también nos sirve para borrar ese tipo de cosas que a veces nos pasan creo que a Tita le ha pasado mucho que salen aviones o que sale el satélite que va pasando sí sí más que todo son aviones pero también te borra la lluvia de estrellas o sea te borra la lluvia de estrellas sí pero ahí Nico creo que es el que más te podía comentar vuelve a poner en cada foto donde encontré una estrella la coloca como una capa tengo entendido yo nunca las he editado así esas fotos de qué qué tiempo de exposición tenían 20 segundos 20 20 segundos cada foto una apertura de 5 o 6 y eso de 6400 o sea que si la haces más larga te hubiera quedado mejor qué si hubieras dado más tiempo de exposición no el tiempo de exposición que yo como que mejor o sea las líneas más largas no ah sí el tiempo de exposición sí te da más largo sí te dan líneas más circulares ya no tiene regla en este no tiene esta regla no funciona así aquí porque yo le estoy dando 94 fotos o sea al final ok o sea tú estás poniendo 94 fotos con 20 segundos cada una sí pero si pusieras una de 30 o una de no sé un minuto pues si tienes el al final al final lo que cuenta es el tiempo total de exposición es lo que le llaman tiempo total de exposición o sea te hubiera quedado igual las rayas cortas yo creo que más largas son más fotos ¿no? sí tendría que ser más fotos o sea ya entre más largos o sea es el tiempo que duraste tomando las fotos es lo importante o exposición continua o exposición continua ajá pero ahí sería como una hora ¿no? más o menos no se te mueve no se mueve la carne nada más tenemos una foto y acuérdense que en este caso lo que yo buscaba eran la lluvia de estrellas entonces si ya no salía la lluvia de estrellas podía hacer esto o sea era como tenías entonces bueno este es el TIF del Star Trail se lo pasé a Nico pero no le ha llegado ahorita le ha llegado y quiero que vean la foto que nosotros hicimos para ¿cómo se llama? para la foto base bueno la foto de la Light por así decirlo que termine siendo esto nosotros aquí vemos en el TIF pues todo lo que fue el Star Trail pero lo que nosotros queremos agregar en Photoshop de suelo es todo esto que es el valle en donde estábamos acampando yo ¿alguien iluminó? bueno yo iluminé desde este lado hacia este lado un tiempo o sea iluminada nada más tomaste una sí nada más tomé una en lugar de estar iluminando todas que a mi parecer bueno yo soy más me da mucha fojera de meter en Photoshop entonces yo prefiero que queden iluminadas todas pero va dependiendo de cada quien los demás pues son más hacen usan Photoshop Nico Cartero y Richie para hacer este tipo de imágenes y Diego pues Diego no toma fotos así que yo había visto yo había visto que hacían por ejemplo que tomaban más más temprano el fondo como tipo en la hora azul y luego ya dejaban ese fondo y luego ya en la tarde empezaban a hacer las fotos este bueno puede ser opción sí puede ser opción pero tendrías que cuidar que sea la misma composición exacta o si no lo que hacen es pues una composición parecida y cortan el cielo y lo pegan ok no sí o sea he visto que era o sea dejaban el tripi ahí y luego ya este cuidando que no se desmovieron al final de cuentas creo que todo esto ya más como de gusto en lo personal pues prefiero que se vea como de noche hay otro chavo que se llama Camilo J. Universe que es un colombiano y es bastante bueno tiene muy buen procesado de imágenes pero a mí en lo personal hay muchas imágenes que aparecen de día y pues no me gusta tanto se ven muy bonitas y tienen muy buena técnica pero no prefiero que se vea más como que realmente es de noche ¿no? o sea que sea como la foto como debería de ser original por decirlo así ajá digo al final de cuentas no vemos esto tan así pero tan tan ¿cómo se dice? tan así pero pero sí pues lo más parecido a mi gusto cada quien tiene su propio gusto cada quien pues hace sus iluminaciones distintas y vas a agarrar a tu propio estilo también ¿verdad? sí 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 ¿te ibas a preguntar algo? sí esta foto dijiste que era la foto base o sea ¿la metiste también en el programa? no me equivoqué no es la foto base digo es la foto que vamos a utilizar para el suelo pero no la metí al programa la excluí porque la tomé después entonces ya como la tomé después los los puntitos iban a estar muy separados y puede causarme un error entonces preferí mejor quitarla o sea es una foto de 96 no va a haber problema pero ¿no es la misma composición no más? sí la misma composición ¿sí? sí sí la misma composición y he visto por ejemplo si no le quieres meter luces para que se vea más natural o sea que tomas una de muy larga exposición para que salga muy iluminado en la tierra o sea con lo que se pueda con lo que haya de luz sí 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 de hecho es lo que hace este Camilo creo ok hace exposiciones larguísimas del suelo hasta que se vaya pintando ok entonces pero obviamente de hecho hay unas en la Huasteca que tengo que el paisaje nos iluminó la luna había luna al 10% y y esa luna nos iluminó un poquito las montañas entonces esa luna es bonita porque no se ve de día se ve que es de noche se ve algo de detalle en las montañitas y pues se ve el cielo porque no no se alcanza a borrar el cielo ¿algún otro duda? no no nada más ¿cómo se llama? ¿Camilo qué? J Camilo Universe ¿Universe? les agrego la cuenta de él para que la pongan en el chat ahorita nada más por curiosidad oye Mau yo tengo una pregunta ¿la foto salió iluminada? ¿por qué hay una ciudad detrás o qué? una población ¿dices esto? es así ¿hay una ciudad detrás? en teoría casi no hay nada ahí sí no sabría exactamente el por qué pero sí o sea debe haber alguna fuente de luz creo que era luz de de linares una cosa así muy lejos porque estaba bastante oscuro la verdad sí ese lugar está increíblemente oscuro es el mejor cielo que he visto yo ¿dónde es ahí? Galeana en un valle de todos estos años que hemos estado saliendo es mejor incluso mejor que el de Galeana del de el de cuatro cienegas para los que fueron ahí ¿cuántos años llevan saliendo? pues dos tres yo digo como unos siete años saliendo de camping seis sí siete años y van siempre iba a Galeana siempre iba aquí de hecho iba aquí a estos valles pero bueno entonces creo eso será todo por mi parte seguida Nico no sé si este es listo Nico siempre listo Mau entonces voy a dejar de compartir mi mi imagen ¿qué?